¡Continuamos con más de Iris Contigo! Muchísimas gracias por continuar en Iris Contigo. Mira, el día de hoy le tengo aquí a dos invitados muy especiales, ¿verdad que sí, mi vida? Así es, baby. Hoy tenemos una pareja triunfadora de latinos que le ha dado alimento a nuestros hijos en las escuelas. Y me refiero no nomás a nosotros, a todos. Son más de 170 escuelas en el Condado de Los Ángeles. ¿Y cómo inician el negocio? ¿Qué han hecho ahora durante la pandemia? Pues, ¿qué creen? Siguen alimentando a las familias. Aquí está la pareja de Verónica y Carlos. ¡Bienvenidos, Jess! ¡Bienvenidos! La primera pregunta, Carlitos Ibero, es ¿cómo inician esta empresa, este imperio de comida? Pues, desde el 2004 empezamos con 700 comidas diarias y terminamos ahorita como casi 70 mil al día. ¿Al día? ¡Wow! Imagínate, Iris. ¡Wow! Pero además le hace trabajo a muchísimas personas. Oh, sí, sí. Tenemos más de 100 personas trabajando. Imagínate, es maravilloso. Un aplauso para eso. ¡Qué bonito! Un aplauso. Oye, y esto de la pandemia, obviamente, no los ha parado, ¿verdad? Porque han seguido dando comida a las escuelas. Correcto. Al contrario, nos ha puesto más ocupados porque es más necesidad. Hay personas que necesitan comida. Los estudiantes están en la casa, pero también necesitan alimento, ¿verdad? Ahora van a recoger los padres a la escuela. Oye, Verónica, mi pregunta es para ti. A ver, como madre, tú estás en el negocio con tu esposo, pero ¿la comida viene supervisada por algún nutriólogo o hay algún reglamento que deban de seguir al momento de hacer las porciones, de combinar los platillos, etcétera? Sí, no, sí, todo está regulado por el gobierno. Entonces, tenemos que seguir esos requisitos. Y la operación no puede correr si no compramos las cosas. Como estaba explicando, son cinco condimentos. Tiene que ser la proteína, el pan o grano. Tiene que ser fruta, vegetal y la leche. Fíjate, en mis años de entrevistar personas, Iris, yo jamás había entrevistado a una persona que diera comida a las escuelas. Por eso este tema me pareció tan interesante para que usted, padre de familia que nos está viendo, que sepa que detrás de los platillos en las escuelas de sus hijos existen personas que están preocupadas en las porciones, en lo que lleva adentro, en los menús, etcétera. La siguiente pregunta para ti, Carlos, es antes tú dabas comida en los estudios de televisión y de cine. Correcto. ¿Disfrutas más ahora alimentando a nuestros hijos? Oh, claro, claro, porque este, por ejemplo, ahora podemos dar tamales, pollo con mole, pero lo hacemos al reglamento. Conchas. ¿De verdad? Conchas, damos conchas. Solo lo damos al reglamento para que tengan el sabor de lo que cocina uno como padre en la casa. O van a la escuela y ya están esperando una concha. Ahí después le recomendamos, Iris hace una pizza, en vez de pan lleva base de coliflor y queda espectacular, ¿verdad Iris? Sí, la verdad, fíjate, aunque parece un poco extraña y a lo mejor no se antoja, pero a los niños les gusta mucho, a mis hijos les encanta. Y fíjate que nosotros hemos descubierto que a los niños sí les gusta comer saludable. Por ejemplo, nuestros cuatro hijos, el más pequeño, Sebastián, de seis años, ya agarra un producto, lo voltea atrás y dice, a ver, ¿cuántas calorías tiene? O sea, los niños ya cambiaron su chip de lo que comían todas las bolsinas. Muchos más veganos, vegetarianos, tenemos comidas especiales para esos niños también, ofrecemos eso también para las escuelas. Sí, porque muchos niños son alérgicos a ciertas comidas, ¿verdad? ¿Eso también tienen ustedes el control? Sí, son, son este, por ejemplo, si tienes alergias, el niño tiene alergias, nos mandan una nota del doctor que no puede comer y hacemos ese lunch especial para ese estudiante y lo ponemos en una bolsita separada y con su nombre. Oiga muchachos, me imagino que ustedes cuando preparan ese menú es como si estuvieran pensando que fuera para su hijo. Oh, claro, claro, es lo que le decimos a las personas que trabajan con nosotros, asegúrense que estamos haciendo esa comida como que fueran para sus hijos. Sí. Ah, es por eso que llegan los platos dientes con un montón de comida, ¿no es así? Bien cargados. Bien cargados. Y nos enfocamos también en subir la participación porque no nomás es de decirles, oh, tienen que comer tamales y darles frijoles y cosas así, sino también abrimos el menú a las diferentes demografías. Y eso también nos ayuda porque les hemos introducido como un pesto pasta, no sé si sepan. Entonces dicen, oh, la pasta está verde, se mire chistoso, no la quiero probar. Y luego les dicen, no, tienen que tratar un poquito. Intentarlo. Intentarlo. Y es uno de los favoritos ahorita de los niños. O sea, a todos los niños les encanta la pasta. O sea, es que este menú de comidas ahora que se reabran las escuelas, me imagino que ellos van a seguir creando platillos, elaborando, porque tiene que ser también atractivo para el ojo de los chamacos, porque si no van a decir, guácala, no quiero. Pero fíjate que le preguntaba yo a Vero, si ahora con la pandemia, la comida que le dan a los niños ya no está calientita como antes, ¿no? ¿Aún no se las tiene que calentar en casa? Correcto. Sí, lo que hacemos para darle diferentes opciones, porque yo tengo cuatro, ¿verdad? Pero ahorita los dos siempre están en la casa estudiando. Y uno sabe que cuando quieren el snack o tienen desayuno, tienen que ir uno a trabajar. Lo que hacemos, lo mandamos ya frío, entonces no lo congelamos, nomás está frío, puede estar refrigerado. Y también una caja de siete días que tiene como frutas, vegetal. O sea, ellos pueden cocinar, los padres pueden cocinar también eso durante la semana para los niños, o nomás calentarla y comerla. Oye, o sea que nos están facilitando la vida los padres. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Y déjenme decirles que ellos actualmente también están ofreciendo cajas de comida a familias necesitadas y lo hacen de vez en cuando. Entonces, les quiero agradecer públicamente por su esfuerzo y la verdad, Iris, no cualquiera hace eso. No cualquiera. Y ellos lo están haciendo de corazón y pues obviamente tiene que ser un lugar aprobado por la Ciudad de Los Ángeles, pero de esos hay muchos, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, y puede ir a nuestro website y ahí también van a tener los locales. Cualquier persona puede ir a recoger, nomás tienen que tener ciertos niños y pueden agarrar comida. Ay, pues muchas felicidades, gracias por tan bonita labor y sobre todo por alimentar a nuestros hijos cuando, mientras nosotros trabajamos y ellos están en la escuela, ustedes se encargan de alimentar. Sí, quiero decir que somos esenciales. Súper esenciales. Oiga, chicos, pues muchísimas gracias nuevamente a nombre de todo el equipo de producción del show de Iris, de este canal. Gracias por bonita labor que tienen. Sigan alimentando a nuestras familias y sobre todo que sigan dándole trabajo a todas esas personas que están detrás de ese menú. Exactamente. No, gracias a ustedes por tenernos aquí. Muchas gracias. Ok. Gracias a ustedes por venir y ya regresamos con mucho más porque viene Doña Mati y música también. Así que ya volvemos. Eh, bravo. No se vaya, que al regresar, ríase con los TikToks más divertidos. Ya volvemos. No se vaya, que al regresar, ríase con los TikToks más divertidos.